Por otro lado, amigos, los integrantes del movimiento Creo dijeron que la única prueba que tiene su líder Guillermo Lazo para asegurar que la esposa del secretario de Educación Superior, René Ramírez, recibe dos remuneraciones es una publicación web del portal Mil Hojas. Manifestaron que desconocen si Lazo presentará nuevos documentos en su comparecencia de jueves ante las autoridades judiciales. Además, el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, no reveló a quién iban dirigidas sus declaraciones por las que fue sentenciado y que fueron consideradas ofensivas a la honra del presidente Rafael Correa. Volvió a decir que no se refería al mandatario. Se deja claro que lo dicho por el señor Lazo es en base a la publicación de Mil Hojas. Lo que hizo Guillermo Lazo es hacerse eco de una publicación en medios de prensa digitales, que están muchos aquí presentes. No me he referido a ningún funcionario público ni a ninguna persona natural en dicha entrevista. Hablé de dos nombres, el señor entrevistador, que no voy a referir el nombre expresamente en estos instantes, y el señor Guillermo Lazo Mendoza. ¿Y en este caso, usted, a quién podría publicar que se refería a hacer esas declaraciones? De modo general.